Como la vida se nos cae de entre los dedos Como arena que se va volando con el viento Que me roba el aliento Porque de un suspiro Se me va acabando el tiempo y la habilidad De ver un amor de película Encontrarte no fue por casualidad Si te toca no hay como escapar Y la distancia no nos puede separar Estás tatuada en mi piel Y no me sobra más lugar Te necesito más que respirar Quererte se volvió mi prioridad Tú llegaste por causalidad Cuentan más los besos que los días Y la compañía desde otra orilla Las llamadas valen más que el teléfono Más el fracaso que si no lo intento Y aunque estés lejos de aquí Con tu voz te siento cerquita de mí El amor no te llega así porque sí Yo nací para ti Y la distancia no nos puede separar Estás tatuada en mi piel No me sobra más lugar Te necesito más que respirar Quererte se volvió mi prioridad Oh, 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 oh Tatuada en mi piel Y no me sobra más lugar Te necesito más que respirar Te necesito más que respirar Tú llegaste, tú llegaste, tú Que yo te devolvió mi prioridad Tú llegaste por causalidad Te necesito más que respirar Tú llegaste por causalidad